¡Suscríbete al canal! También lo podés hacer, por supuesto, en nuestras redes, Twitter, Facebook, no son nuestras, ¿no? Son del enemigo, pero las utilizamos para comunicarnos, ¿no? Son redes comerciales. Hablando un poco de lo que arrancamos el programa, ¿no? Esta idea de, bueno, el sistema de escucha que había montado el gobierno de Mauricio Macri, lo sabíamos antes de que se fuera al gobierno con el señor D'Alessio, ¿se acuerdan, no? Del falso abogado. Y ahora vemos una banda ya estatal, o sea, financiada, y estamos hablando de los principales cargos dentro de la AFI, y por ahora, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega esto. Bueno, rápidamente dijimos, hay que hablar con alguien que fue el primero que denunció a Mauricio Macri, cuando era allá lejos y hace tiempo jefe de gobierno porteño, y había sido incluso procesado por escuchas, pero que, bueno, hablemos con el protagonista de todo esto, que es el que nos va a poder aclarar, no necesita presentación, estamos hablando de Sergio Burstein, integrante de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, y además, bueno, alguien que en materia de este tema es una palabra autorizada. Sergio, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Acá estamos con todo el equipo. Bueno, Sergio, lo primero que habría que tratar de hacer memoria, viste que hacer memoria es un ejercicio, pero en serio, porque yo fui a buscar cuándo fue que vos denunciaste, ¿no? Y toda esa historia, estamos hablando, yo digo, hay dos jueces, Horacio Gallardo y José Luis Rey. ¿Quiénes son estos dos jueces? Sí, hay que hacer memoria, y a muchos les molesta la memoria, y por eso guardan esta posibilidad, ¿no? Porque la memoria es dura, la verdad es dura, pero es la verdad. ¿Quiénes son? Estos dos son dos jueces de Misiones, es decir, había tres jueces, es decir, en Posadas Misiones, uno era Verón, Verón lo nombro porque hace muy poquito se descubrió que iba a haber un atentado en contra de su vida, están detenidos de este juez que está en Posadas Misiones, que fue el único que cuando se los investigó a Rey y a Gallardo, no había ordenado escuchas ilegales desde su juzgado, es decir, no se encontró una sola escucha que no haya estado justificada perfectamente y que tenga sentido haberla hecho. En cambio, cuando nosotros vamos a Posadas, es decir, empezamos por el principio, el juez Rey, que fue el que lo hizo, el juez Gallardo, que fue el que hizo caso al pedido que le hacen desde Capital, que mete en su juzgado, a pedido de Ciro James, el enviado del Pino Palacios a Posadas Misiones, para que me incorporen a mí en una causa de homicidio y piratería del asfalto. Una vez que a mí me incorporan en esa causa, ni más ni menos que por un homicidio y por piratería en el asfalto, entonces el juez Gallardo tiene la justificación, son causas dormidas, quiero que la gente entienda, son causas dormidas que a lo mejor no tienen movimiento y la muerte de un contador allí de Misiones, como no se movía entonces te meten entre esa causa, nadie se entera, ni los querellantes, nadie, ningún abogado, y entonces el juez, de esa manera, tiene la posibilidad de pedirle a la CIDE, hoy AFI, de que me intercepten, que me pinchen el teléfono, que me intervengan el teléfono. Vale decir que la AFI, la CIDE por entonces, lo hace por un pedido de un juez, es decir, que fue legal la escucha. Es decir, fue ilegal el camino elegido, pero la escucha era legal, es decir, la CIDE no me pinchó el teléfono en forma ilegal, como lo hicieron ahora. Pero la forma de hacerlo era totalmente ilegal, porque era una manera de poder perseguir a alguien, no solamente a mí, Carlos Ávila, Leonardo, el cuñado de Macri, y tantos otros. Carlos Ávila, a raíz de que yo hago la denuncia, descubrimos que hacía dos años que le venían renovando cada dos meses las escuchas. Dos años persiguiéndolo. Y cuando Gallardo tomaba una licencia, entraba Rey como juez subrogante. Rey ratificaba lo mismo hecho por Gallardo, vale decir que por eso, cuando Oyarvide, desde aquí, pide la comparencia de los jueces, los jueces le contestan de que ellos no se iban a poner a disposición del juez porque ellos están bajo la constitución de misiones que le permite no presentarse y que el juez no tiene autoridad en la provincia. Es decir, un destrato y una posición de omnipotencia total. Ante esto, nos reunimos en el juzgado y digo, bueno, ¿cómo avanzamos, doctores? Dicen, mire, estoy en dificultades porque los jueces pasan esto y esto. Bueno, pedí una reunión con el jefe, creo que se llamaba Jorge Franco, que luego fue diputado también por Misiones, que en ese tiempo era jefe de gabinete, sería jefe de ministros. Y que justo estaba en Buenos Aires, le dije lo que pasaba, tenía necesidad de ver cómo se podía avanzar y en qué podía colaborar la gobernación. Me dijo, venga a Misiones y lo hablamos. Fui a Misiones, me reuní con el gobernador, le plantee lo que ocurría y inmediatamente dijo, bueno, hay que hacer una denuncia aquí en Misiones y vamos a hacer dentro del marco de la ley todo lo que haya que hacer para esclarecer esto. Esto culminó con la separación, la destitución de los jueces, a los cuales vinieron los dos esposados para acá y dieron las explicaciones del caso y terminaron procesados por ser cómplices de una asociación ilícita en la cual encontraba como integrante, no lo habíamos marcado, mejor dicho, el juzgado, la instrucción, no lo marcaba como jefe, pero sí como integrante al hoy ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. Esto es muy importante, Sergio. Perdóname que te corten el relato que es muy preciso que haces, Sergio. Pero esto es muy importante, porque vos armaste la cadena. A Horacio Gallardo, este juez, se lleva por Ciro James. Tenemos que hablar de Jorge Palacios, de Mariano Narodoski, digo, para agregar nombres. Y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. Te olvidás un nombre importantísimo. Es decir, para que entiendas. ¿Quién nombró a Rey como juez, faltando pocos días, dos días o el último día en que se fue de la gobernación? Ramón Puerta. El mentor de Macri, presidente. Ramón Puerta, que en un programa de televisión me negó a conocer a Rey, y luego le demostré que no solamente lo conocía, sino que tenía depositado en él una confianza. A ver, vos no nombrás a una persona a cargo de todo el manejo del dinero, de las licitaciones en la provincia, si no lo conocés. Es lo mismo que Macri ahora me diga que no conoce a Martín Engo, que no se conoce a Mauricio. Es decir, semejante despachatez es solo propia de un tipo de la misma calaña que Mauricio Macri. Porque los dos son iguales. Este señor Ramón Puerta, en otro programa de televisión, también reconoció que me mandaba a seguir. Cuando dice, cuando usted va a Misiones, yo lo mando a seguir. Por eso sí que piso esto, esto y esto. Y yo, pero ¿cómo usted me manda a seguir? Y bueno, yo quiero saber lo que hace en la provincia. Y yo le dije, pero nada, Mauro Viale. Digo, Mauro, ¿te das cuenta? A vos te extraña que Macri, este que lo llevó a Macri, para que comience su carrera política allá, me esté espiando, sí te hace lo mismo. Y los son los dos iguales. Y bueno, la incomodidad de Puerta fue manifiesta, pero lo más importante de esto es que lo dijo con un desparpajo y una impunidad absoluta. Para él también es normal pincharte el teléfono, ¿me entendés? Para él también. Ramón Puerta en el gobierno de Macri, Ramón Puerta en el gobierno de Macri, fue el embajador de España. El embajador de España, exactamente, sí, sí. Y perdió por escándalo, que era el hombre fuerte, y a raíz de las escuchas sacó el 3% de los votos. Es decir, eso también es justo decirlo. Porque cuando yo voy a Misiones y a Posadas, mucha gente me para. Y te puedo asegurar que mucha gente me para. Y me agradece el haber hecho todo lo posible y haber logrado sacar del fuero judicial a estos dos mamarrachos, a Rey y a Gallardo. Gallardo ya falleció, pero Rey eran dos jueces que fallaban siempre en contra del ciudadano. Decían, a mí me sacó la casa, a mí me hizo esto. Usted no sabe lo que eran estos dos jueces siempre a favor de los grandes y los poderosos. Pero bueno, es una anécdota. ¿Te pinta? No, sí, decime. No, te pinta quién es Macri. Es decir, en todos lados donde vos escuchás mal olor está Macri. En donde vos escuchás todo lo que esto es intromisión en la vida privada de las personas, siempre está, no Macri, la familia Macri. No solamente Macri. Bueno, a vos, por supuesto, no te sorprendió la noticia de este sistema de escuchas. Ahora, pero más allá de que no te haya sorprendido, estamos hablando ya no de un acuerdo político entre dos dirigentes, dos jueces, estamos hablando de un sistema de escuchas que realmente es importante. Recién nos debatiamos. ¿Esto es desde el lugar donde lo miramos, que nosotros lo agrandamos, o realmente es algo que realmente es complejo? Y es realmente antidemocrático el accionar del gobierno de Mauricio Macri. Mirá, no solamente es antidemocrático desde ya. Es decir, tu vida privada está totalmente protegida. Es decir, nadie puede meterse en la vida privada de nadie. Pero vamos a hablar, es decir, esto es real. Esto no es casualidad. Acá hay un gran responsable de todo esto. Porque todo esto que está sucediendo es porque hubo un poder judicial sometido, cobardemente, o no sé, coineado, apretado, carpeteado, ponle lo que quieras, firmo todo. El principal responsable de esto se llama el juez Casanero. Un cobarde. Un cobarde que le viene asumido a Mauricio Macri y lo desprocesó. Este señor, es bueno decirlo, era el secretario de la Cámara Federal Nº 1 de Faraz, Preider y Ballesteros. Los tres jueces que apenas asumió Macri eyectó del Poder Judicial. Porque eran los que habían confirmado su procesamiento, su elevación a juicio, sino ya que ya iba a juicio Macri. Este señor Casanero, que fue el que escribió, ese autor de procesamiento, luego con las mismas pruebas que pidió el procesamiento, con las mismas pruebas resultó ser que no servían. Es decir, que aquí esto pasó porque hubo un Poder Judicial en donde estuvo una Cámara de Casación, en donde estuvo este Casanero, un impresentable, un cobarde. Yo no sé, vuelvo a repetir, me hago cargo, lo que no sé, si lo coimearon, lo apretaron, se cagó en las patas, porque es un cobarde, pero lo cierto es que se dejó llevarse al poder. Le tomó declaración a Montenegro, que vos lo acabas de mencionar, y el señor Montenegro, que en ese tiempo era ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando jefe de gobierno Mauricio Macri, dijo que en realidad el que le recomendó a Macri como jefe de policía había sido él. Y todos recordamos, como Mauricio Macri se paboneó, y dice, pero ¿cómo me van a cuestionar a Ancino Palacios como jefe de la policía si me lo recomendó hasta la Embajada Israel y la Embajada de Estados Unidos? Aparte yo lo conozco, es el mejor policía de la Policía Federal. Y este señor Casanero, desvergonzadamente, lo tomó como cierto. Y luego no alcanzó con eso. Lo citó a declarar a Franco Macri. Cosa que hoy Arvide no había hecho por el estado de salud de Franco Macri. Pero no importa, ya la trampa estaba armada, ya la opereta estaba armada. Viene Franco Macri y dice, mi hijo no tiene nada que ver. El que lo mandó a seguir y a pinchar los teléfonos, el que mandó a hacer todo, soy yo. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Vos te enteraste si en algún momento este señor Casanero que alguno se llena la boca hablando de este juez, lo por lo menos de la testimonial de Franco Macri pasó una indagatoria? De ninguna manera. Ni siquiera fue indagado Franco Macri reconociendo de que él había mandado a seguir a su cuñado. En base a esto, armó toda una escena. Para poder entender, no decir que la causa, digamos, que le quedó, que lo sobreseyeron a Mauricio Macri cuando asumió como presidente por las escuchas en la ciudad, lo sobreseyeron porque se autoincriminó Franco Macri. Lógico, si Franco Macri va y dice, mi hijo no tiene nada que ver en la pinchadura telefónica de Leonardo. Fui yo el que lo hizo. Ahora, la pregunta que yo le hacía a Casanero, que nunca contestó, es decir, ¿y qué tengo que ver yo con Franco Macri? A ver, ¿qué le interesaba a Franco Macri pincharme el teléfono a mí? Vamos a hablar de mi teléfono, no del de Leonardo. Nunca respondió. Nunca respondió. Y cada vez que Ciro James retiraba un cassette de la SIDE, de las escuchas telefónicas que él era el que la retiraba, ¿a dónde se pensaba que la celda, en qué cercanía de celdas se lo ubicaba a Ciro James? En la casa de Mauricio Macri. Está demostrado eso. Todo estaba demostrado. ¿Cómo te va? Jimena Rivero te saluda. ¿Cómo te va? Hace un rato estábamos hablando al aire de las consecuencias y lo conveniente que podría ser o no que el expresidente Mauricio Macri vaya a preso. ¿Vos qué crees de esto? ¿Vos qué crees que tiene que pasar con respecto a Mauricio Macri? Mira, primero, nosotros no podemos ser ellos, fundamentalmente. Nos tenemos que apegar al Código Procesal Penal. Nosotros somos respetuosos de la Constitución y de las leyes. Más allá de Mauricio Macri, este preso, que es una figura que todo el mundo quiere ver, por lo menos gran cantidad de personas quieren ver, a mí me interesaría que el juez Villena, así como detuvo a 22 personas, por lo menos hubiera tenido. Es decir, si vos ves que todos los caminos conducen a Roma, si vos ves que tenés una señora que dice que no lo conoce, el otro no se conoce y le aparecen videos, aparece de todo. Hace ocho años trabajando al lado de él en la jefatura de gobierno. Él no la conoce. Bueno, está bien. En busca de mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. En esta ocasión, es mentira, porque la conocía. Ayer yo subí una foto en donde, cuando Mauricio Macri le besa los pies a una señora, creo que era en Tucumán, la que está atrás bailando es ella. Es decir, que la encontramos, Susana, ¿no? Que yo puse, hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero, lo cierto es de que todos los caminos conducen a Macri, hasta su secretario privado. Entonces, digo yo, nosotros estábamos bajo un presidente en donde el país lo gobernaban los secretarios y los secretarios privados. O no había presidente. ¿Qué pera Villena, por lo menos, para decretar de que Mauricio Macri no pueda abandonar el país? ¿Cuál es el problema? Si vos realmente querés hacer una investigación seria y creíble, es decir, le estás dando la posibilidad que este tipo se vaya cuando quiera. Ya se le fue a Rivas. Me dijeron que Rivas ya está en Brasil, porque es ciudadano brasileño también. Es decir, ni siquiera servía quitarle el pasaporte, creo. Es decir, hay que dictar una orden de no abandonar el país. Así como se le hizo a Dujovne, es decir, ahora en la causa también que se los investiga. Es eso, muy simple. Pero bueno, hay decisiones que evidentemente hay jueces que les cuestan tomar. Yo no sé si es bueno o malo Macri preso. Macri tiene que ir preso si las condiciones y las pruebas y la investigación demuestran de que existe peligro de que él puede interceder en la investigación. Y claro que tiene que ir preso. Macri hace mucho que tiene que ir preso. Y vuelvo a repetir, Macri llegó a donde llegó gracias a un poder judicial cobarde, sometido y cómplice de Mauricio Macri. Desde las cloacas de Morón, desde el contrabando de autopartes y todo con Uruguay, con FIAC, es decir, siempre tuvo a los jueces y los sigue teniendo. Y los sigue teniendo porque la mesa judicial no se terminó. Y esto no se va a terminar hasta que no tengamos una corte con mayúscula y no con cinco personajes que hicieron posible que exista un irursum y que hicieron y convalidaron la posibilidad de que haya cantidad de personas detenidas y amigos detenidos que teníamos que ir a visitarlos en la cárcel sin siquiera haber sido indagados, sin siquiera tener sentencia firme. Entonces, todo esto puede pasar. Mirá, además de este análisis que hacés muy claro y muy profundo sobre lo que pasó con las escuchas, me parece que el tema a las claras tiene que ver con el poder judicial. Si Macri tiene que ir preso o no, eso lo defina la justicia. Ahora, que esta es una oportunidad para reformar el sistema judicial en la Argentina sin ningún lugar a dudas. Metámonos en eso, Sergio, porque me parece que es el tema central para poder discutir. Vos, además, sos una de las víctimas de uno de los desfalcos en términos de calidad de justicia en la Argentina más grande de toda nuestra historia. Estamos hablando de la AMIA. estamos a 16 días desde que se cumplan 26 años de ese terrible atentado contra los argentinos en la sede de la AMIA que se dio, se perpetró aquí en la Argentina. Un día se sepa, ¿no? Pero que la justicia hizo la justicia. Los poderes concentrados hicieron todo lo posible para que no se sepa si hubo camioneta, si no hubo camioneta, si fue una bomba, si la pusieron adentro de los cimientos, si la complicidad local, si Irán, Siria, Israel, bueno, un descalabro total. ¿Vos cómo ves la caída de lo que tiene que ver con la causa memorándum que de alguna manera es sensible a todo esto y que ha tenido ahora la definición por parte de Interpol internacional de que las alertas rojas nunca se quisieron dar de baja? Mirá, estamos dando vuelta a gente alrededor de lo mismo. Poder judicial corrupto, sometido, cobarde, cómplice de los poderes concentrados, del poder político que hicieron posible que durante 26 años todavía no sepamos la verdad. Y a punto tal de que los únicos condenados son el juez, los fiscales, el jefe de la SIDE, condenados por encubrir el encubimiento al atentado a Lami. Entonces, siempre damos vuelta en la calecita. Tuvo que salir de Interpol, como bien le dijo Cristina, no fue un juez el que investigó, sino que tuvo que salir de Interpol por pedido de dos familiares, vergonzosamente, dos familiares. Me da vergüenza como familia revista y madame que dos personas que perdieron una hija cada uno se hayan prestado esta maniobra vergonzosa de acusarla de traición a la patria a todos aquellos que integraron o que firmaron desde el Poder Ejecutivo o que tuvieron que ver en el memorándum. Digo yo, no se les cae la pena de vergüenza. No, no para individualizar. Estamos hablando de una organización o nombre y apellido. No, no, son dos familiares. Me da vergüenza decirle los nombres, ellos saben muy bien. Está bien, está bien. Búsquenlo. No, no, entregaron hasta la memoria de sus hijas a efectos de tomar una revancha por odio, no sé, y armar una causa en contra del memorándum que ellos sabían muy bien, perfectamente, de que era toda una mentira porque nosotros junto con esos familiares, yo caminé a las embajadas para lograr, hablando con cada embajador de cada uno de los representantes en Argentina que tenía representación Interpol para que votaran por la elevación de alertas rojas a los ciudadanos iraníes, para que sean detenidos si se les pueda tomar la indagatoria, no para meterlos presos como acusados o como responsables de atentados, para que se los indague y con lo que había poder determinar si eran o no responsables o había alguna duda de su cierta responsabilidad. Estos dos señores, y me refiero a ellos porque el resto, ¿sabes qué? Yo lo corro porque no me voy a detener en dirigentes comunitarios de la DAIA, ni siquiera en políticos, estoy hablando de los directamente afectados y si los directamente afectados se prestaron una maniobra tal que llevó a la cárcel que hizo que un nefasto juez también integrante de esa mesa judicial, Bonadio, matara a Héctor Timerman, le quitara la posibilidad de seguir viviendo y estos dos señores que perdieron a sus hijas fueron cómplices y no levantaron un dedo para decir señor Bonadio, este señor tiene que asistirse, tiene que seguir con su tratamiento, nosotros no queremos venganza, queremos verdad, entonces esto te da la pauta, ¿por qué no sabemos la verdad? Porque siempre fueron permeables y aún lo siguen siendo para las necesidades de otros y no de las víctimas. ¿Quiénes son los otros? Llamalo, gobierno y relí. A las alertas rojas, Sergio, porque hay, por supuesto, siempre una contramirada con respecto a esto. Clarín publica que es falso solamente que Interpol dijo que nunca dieron de baja las alertas rojas porque además había un acuerdo entre países y que esto era también parte de esa tarjeta roja, por así decirlo. Incluso Clarín pone el argumento del actual presidente de la Nación que escribió en la Nación estando en contra del acuerdo con memorándum y él mismo decía para qué decía Cristina sabe que ha mentido y que el memorándum firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Vaya a los posicionamientos de Alberto Fernández. Yo no te quiero poner en una posición incómoda pero queremos entender si esto realmente es importante en análisis de la declaración de Interpol. Mira, la declaración de Interpol no hace ni más ni menos que decir una realidad porque todos van por la tangente. Primero lo que hizo Alberto Fernández lo rechazo, lo repruebo, él lo sabe, no tengo ningún problema. Por eso digo cuando la política se mete en la justicia qué duro que es, ¿no? Pero bueno, y fíjate vos que justamente estos dos familiares esa querella fue la que cuando Alberto Fernández asumió como presidente entonces ahí sí lo llamaron a declarar como si la opinión de Alberto Fernández como si era presidente valía algo en una investigación. Entonces como sabían esa declaración cuando él estaba en la oposición digamos del gobierno de Cristina entonces antes no lo llamaron cuando fue presidente lo llamaron a declarar para que opine. Pero esto es seguir dando vuelta en la calecita como yo digo. El que tiene la verdad se llama Canicova Corral y Canicova Corral fue terminante el único que puede echar por tierra las alertas rojas soy yo ni presidente ni congreso ni canciller nadie y estos señores lo saben todos lo saben y la prueba está que nunca se cayeron las alertas rojas pero como vuelvo a repetir que estos son serviles a necesidades del exterior ponele vuelvo a repetir gobierno israelí la embajada de Estados Unidos el poder político concentrado en el matrismo aquellos que necesitan que no se sepa la verdad porque a lo mejor la verdad demuestra que todo lo que se dijo es mentira de que nunca se pudo probar que los ciudadanos iraníes haya una sola prueba en contra de ellos que en Ixipía hoy no entiendo cómo sigue siendo procurador Casal que nombró a un fantoche como fiscal vaso que desde que llegó a la causa hace dos o tres años no hizo absolutamente nada ni siquiera le conocemos la cara y lo nombró el matrismo y este gobierno sigue sosteniendo a un procurador suplente que lo puede quitar cuando quiera porque se nombra y se saca cuando el presidente quiere no entiendo hay ciertas cosas que realmente no entiendan Alberto Fernández no avanza con la ya recontra anunciada reforma judicial pero que tiene pasos muy concretos como decís vos tiene funcionarios que puede el presidente decidir y después tenemos una ministra de justicia no sé cuál es tu tu análisis sobre ella que también va como a pasos muy muy de a poco digo al mismo tiempo se intervino el servicio penitenciario federal no no hay que decir nombrando a malala herdebo y que creo que fue una una decisión extraordinaria porque malala nos da una garantía al igual que al igual que al igual que que lo que nos da este eh Cristina Camaño en la AFI sin ninguna duda es decir nos da la garantía de certeza y de y de y de credibilidad pero te digo es decir todas las preguntas que nos podamos hacer terminan siempre en la misma pared sin poder judicial vos podés tener decisiones políticas importantes o no pero todo termina en el poder judicial y respecto del memorándum eh yo debo decirte que algo conozco el memorándum yo viajaba con Héctor Timerman fuimos a Israel y nos entrevistamos con el canciller israelí con Lieberman nos dio carta libre porque dijo ustedes son un país soberano y tienen todo el derecho de hacer lo que quieran nosotros no vamos a interferir eh eso lo dijo nadie me lo cuenta yo estaba en la mesa era un almuerzo de cuatro de un lado y cuatro del otro para que la gente pueda entender el canciller israelí por el momento era Lieberman un nombre fuerte que sucedió a Sipi Limni con la cual también nos reunimos con Sipi Limni en ese viaje y también nos reunimos con el primer ministro de Israel con el ministro de Defensa nos reunimos con varios integrantes del gobierno israelí que nos decían todo que sí pero lo cierto es que vos de las actitudes del gobierno israelí y este último programa que salió hace pocos días cuando un agente un ex agente del Mossad decía que él había recabado y había conseguido todas las cuentas secretas de Cristina y de Máximo Kirchner que tenían en las Saicheles y no sé cuántos lugares dijeron dónde están los papeles se los vi a Alberto Nisman pero los papeles no aparecieron y ni siquiera eso se incorporó en la denuncia de Alberto entonces cuando vos ves esas operaciones tenés que entender evidentemente lo que necesita esta gente que la verdad no se sepa porque la verdad la verdad en realidad los afecta porque los salpica porque por acción o misión hicieron posible que la verdad no se sepa y porque a lo mejor llegamos a una conclusión de que puede haber algún ciudadano iraní responsable del atentado a la AMIA pero que no era un estado el que organizó esto y que a lo mejor ni siquiera Fisbolá tuvo nada que ver y ellos esto no les sirve necesitan que esto no sea porque si no pueden seguir acusando a Irán es decir esta mugre esta porquería en la cual encuentra como cómplice los dos familiares me da vergüenza es un asco y en la causa memorándum no hay que olvidarse lo mataron a Héctor Timerman yo estaba con Héctor muchas veces yo sé lo que le pasaba a Héctor en su casa cuando estaba recluido sin el tratamiento nunca se quejó jamás Héctor se quejó pero lo cierto es que lo mataron y los que podían haber hecho algo para que no sucediera no le levantaron un dedo y yo quiero justicia no quiero venganza Sergio hoy es el cumpleaños de Carlos Menem y hablábamos hablaba recién de las cuestiones internacionales que la verdad incluso con el documental que se emitió por Netflix queda muy claro de por lo menos las intenciones para que esto tenga una dirección determinada ahora la complicidad acá en la Argentina acá ¿se puede saber todavía quiénes son los que posibilitaron este atentado? ¿hay posibilidades? ¿vos crees que hay un hilo todavía por qué tirar? ¿hay un nuevo episodio de la causa AMIA que no que como esas películas que vemos desde chicos en los finales son felices podamos verlo? mirá esa es la esperanza que tenemos todos yo creo que si hubiera una persona que realmente se interesara en las víctimas y que priorizara la verdad verdadera publicaste vos la Sagrada Escritura ella no es la Sagrada Escritura pero está escrito desde mucho tiempo y es casi como un como una ley implícita de que con la verdad verdadera vos podés llegar a un juicio y tener un juicio justo y para qué necesitas una verdad verdadera y un juicio justo para que finalmente la finalización de ese juicio vos puedas vivir en paz las víctimas puedan descansar en paz y vos puedas vivir en paz porque ya sabés lo que pasó ya sabés la verdad y sabés todo y si no terminan acusados quienes vos pensabas que eran responsables tenés que aceptarlo porque no se recabaron las pruebas suficientes es decir estamos hablando de algo casi como una utopía en nuestro país un juicio en donde no haya ninguna duda de que el resultado es producto de la verdad verdadera y yo creo que sí que hay esperanza por supuesto que hay todavía puede aparecer un silingo un arrepentido todavía pueden pasar muchas cosas pero si vos tenés un poder judicial que está empeñado en encubrir en no investigar en no permitir que la verdad surja vamos a seguir luchando contra molinos de viento no tengo ninguna pero vamos a seguir luchando esa es la gran diferencia somos como las moscas ¿no? es decir molestamos molestamos y molestamos y no nos callamos nunca las víctimas van a devolver se le va a devolver la dignidad con la verdad con justicia y ahí vamos a estar los familiares todos los familiares salvo los que vendieron la sangre de los muertos Sergio como siempre un placer gracias por por siempre darle un espacio a la revista Martia te abrazamos y bueno será hasta pronto gracias por la entrevista abrazo enorme muy bien cero gracias 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 gracias